Hola Vexa, hola chicos, atrás mío se encuentra la banda chiclayana Código Civil que nos tocará ahorita uno de sus temas, Indiferencia, no se lo pierdan Fuimos testigos de tanto maltrato Fuimos testigos de tanta violencia Los gritos incesantes, los llantos infinitos Engaños a vidas inocentes Sé que tú también te indignaste Por tanta violencia y no podías resistir La impotencia y ver asesinados Intentando proteger su dignidad Y solo porque quieren vivir, vivir, son estos Convergerte en sus ojos Conspirar naturaleza, agua de lluvia en sus venas Pero aún así, los engaños, obligan a morir Y tú donde estás, tu indiferencia asesina Los sueños, la esperanza y la fe Esta ignorancia, la moda falsa sin razón Destruyen más cerebros inconscientes Sé que tú también te indignaste Por tanta violencia y no podías resistir La impotencia y ver asesinados Intentando proteger su dignidad Y vivir libre, son estos Convergerte en sus ojos Respirar naturaleza, agua de lluvia en sus venas Pero aún así, los engaños, obligan a morir Acaban de tocarnos indiferencia a uno de sus temas Y yo me pregunto, ¿por qué Código Civil? ¿Cómo nació el nombre? En realidad, Código es, digamos, un lenguaje, ¿no? Un lenguaje y civil nos refiere a sociedad Es como el lenguaje de la sociedad, el lenguaje de lo que cantamos, básicamente, ¿no? Aparte de que algunos de nosotros estudiábamos Derecho, ya por ahí va todo Yo me imaginaba, ya uno de esos abogados ¿Cómo fue que se juntaron todos? Desde antes ya tocaba En realidad, su proyecto que empieza en el 2007 Se, digamos, se logra cimentar o fortalecer a partir del 2010 Con el lanzamiento del primer disco, junto a Cris, a Mario Rodríguez, que es nuestro batero A Alberto Ahora ya estamos con Hans, con Mickey, que está atrás ¿Y cómo nace su influencia? ¿Con cuál sí es su género? Nuestro género es este Hardcore Punk Nace de, bueno, tenemos mucha esencia de lo que es el punk de California Me gusta mucho el punk de New York, el Hardcore, el Skate Punk también Yo aquí tengo sus dos discos, pedí el primero, pero se agotó Ni ellos mismos tienen el primero A ver, cuéntenme un poco de estos discos No son de código, son míos Son de mi propiedad Bueno, el disco Reaccionar para Cambiar lo grabaron en el 2016 2012 Y pues tienen en la alineación a Camilo en La Voz, Cris Y el resto de muchachos que lo grabaron en Mundando Records, en Lima Y ellos les pude hablar mejor sobre el tema porque yo no estuve en esa grabación Por aquí veo un par de discos con muchas emociones y después como un renacer, ¿no? A ver, cuéntame En realidad, la temática de los tres discos El primero, Tu Ira, hablamos sobre esta rebaldía adolescente, ¿no? Que todos pasamos Esto de reprender a todo el mundo, ¿no? Y a la sociedad en sí, ¿no? El Reaccionar para Cambiar sí es un disco más personal Un disco más catártico, ¿no? Hablamos sobre el cambio personal, ¿no? Antes de empezar la lucha, el cambio estuvo, ¿no? Y hablamos sobre el cambio y ver las cosas un poco más positivas O sea, ya no renegar tanto en sí de lo que está sucediendo Sino empezar a dar soluciones, pero muy internas, muy personales El Miedos Internos que lo lanzamos recién hace unos meses Justo estamos celebrando hoy día el primer año de nuestro disco Miedos Internos Es un disco, digamos, que tiene etapas también muy personales, ¿no? Habla de este personaje que vence sus propios miedos Y cuéntanos, ¿qué proyectos se vienen para Código Civil? ¿Qué proyectos se vienen? El concierto de Rock para el Norte, ¿no? El 29 de junio Este cae sábado Y pues promete ser un buen festival Con bandas, vamos a compartir escenario con bandas Como Difonía, como Lucemia, LLF, Turista Bandas que ya han venido por Chiclayo también Y han venido por el Norte Y pues promete ser un conciertazo, un rock para el Norte Y ahí ya se juntan todos, ¿no? Los 6, 7 Sí, 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 en realidad Como les decía, los que tocamos en la banda somos los 3 Que son nuestros amigos que nos respaldan siempre Dios, chamean con nosotros Hans y Miki Y sí, hoy día, hoy día celebramos el primer año de la banda Estamos en la taberna a partir de las 9 de la noche Junto a 4 bandas locales más Todas con propuestas muy interesantes Bueno chicos, gracias por esta entrevista Espero que les vaya súper bien en los proyectos que se vienen Que se vienen bastantes conciertos Y seguimos en Entre Gente Buenas noches, italiano